Las autoridades estadounidenses sospechan que la empresa de telecomunicaciones china CTE exportó material a Irán, violando el embargo impuesto a este país. La agencia Reuters reveló que el Departamento de Comercio investiga la segunda compañía del sector en China por haber vendido a través de sociedades pantalla, material y programas informáticos al operador iraní TCI. Tras estas informaciones, la cotización de CTE tuvo que ser suspendida en la bolsa de Hong Kong. Anteriormente, la firma ya había sido acusada de espionaje. A partir de este mismo jueves, Washington podría empezar a aplicar sanciones a empresas subcontratadas por CTE en Estados Unidos.